Muy buenas a todos gente, que tal como estáis, espero que bien Hoy vengo a traeros el Anutterbrick in the mall In the mall, o como se diga Bueno, que es esto, pues es un juego De gestión, en el que tu Básicamente lo que haces es Tu centro comercial Tienes que gestionarlo hasta que hagas ahí Seas el Amancio Ortega De los supermercados Te montas ahí Una cosa increíble Y claro, pues es una La verdad que Me ha llamado la atención el juego y tal Y he dicho, bueno, vamos a ver Si este juego Tiene así éxito y a la gente le gusta Y lo subiremos al canal A ver que tal Así que sin más, bueno, el juego está en inglés Está en su versión 0.1.5 Esta es una versión alfa No está acabado del todo Me irán poniendo más actualizaciones Y cositas y tal Y claro, pues tarde o temprano Tiene que salir una traducción al español Así que sin más, vamos a darle Aquí nos dice las opciones Vamos a empezar con el tutorial Vamos a empezar con el tutorial Así lo vemos todo Empezamos con 200.000 Sí, vamos a ponerlo Vale, normal Sí, vamos a dejarlo así Vamos a empezar con Tima Market Y aquí podéis ver Lo que es el tema de Un poquito de Todo el espacio que tenemos Para hacer el supermercado Esto es increíble Lo que hay aquí Vale, bienvenido Esto es el masivo es Land Vale, vale De acuerdo Para movernos Tal, WSAD Muy bien Vale, perfecto Esto es increíble Esto es grandísimo Increíble Vale Con la T y con la G Hacemos zoom Con la rueda del ratón También De acuerdo Pues bien Vamos a ir aquí A nuestro Pequeño Zona De construcción Vale Bien Bien Ah, el primer paso Nos pide Aquí tenemos una opción De tiempo ¿Vale? Podemos pausar Podemos darle Más velocidad Tal Al 1 al 2 Al 3 Al 4 2 Al 3 Al 4 Y en 1 Se pasa Se pausa Con el botón número 1 ¿Vale? Vale Dice que lo llamamos A la pestañita de build Aquí venimos Y aquí hemos de buscar Fundations Vale Y nos está diciendo Que Hagamos aquí La estructura De nuestro Lo que va a ser Nuestro mercado Un supermercado Vale Aquí ya le dice Que nos demos Velocidad a tope Pues adelante Velocidad a tope Y aquí pues tenemos Nuestro Tema de Nuestra garita De mantenimiento Vamos Aquí vemos A A los trabajadores Que tenemos Así un poquito Sus estadísticas Construcción Comida Tal Paciencia Velocidad Sociabilidad Satisfacción Hambre Etcétera Aquí tenemos un poquito Todo Aquí el salario Que nosotros Se lo podemos gestionar En auto O en manual De momento Vamos a dejarlo En auto Ya siempre hay tiempo Para bajarles El sueldo A la gente Y para contratar Por ejemplo Hanitor O loco Constructor Entonces tenemos Un limpiador Más adelante Lo contrataremos Para que Básicamente Limpie el centro Muy bien Vale Estoy intentando quitar Esta pestañita Vale Vamos a esperar Que termine esto Madre mía Que cabezones No Venga La tebililla La tebililla Ya la mismo Fuera Bueno Pues eso Aquí podemos Hacer una zona De parking Con los cochecitos Y tal Y zona De carga Y descarga Etcétera Y ya Lo veremos Todo Aquí ha venido El rototurno De mantenimiento Tenemos tres turnos Que cubren las 24 horas del día Mañana, tarde y noche Y están a punto ya de acabar Venga, venga, venga Aquí se pira la otra Vamos Muy bien Vale Vamos a pausar Ah, nos dice que Vayamos a la La sección De build Y a objetos Nos vamos a build Y vamos a objetos Aquí estamos Nos pide que hagamos Una puerta De staff Para los trabajadores Aquí Y una puerta Doble Aquí Muy bien Vamos a darle Ahora nos dice Ahora nos dice Que hagamos un muro Aquí Vamos a build Y vamos a Wall Y hacemos aquí El muro Ahora nos dice Que pongamos una puerta Pues venga Datiors No Objetos Una puerta Una puerta de staff Vale Ahora cuando termine Me imagino Ah, pues sí Ya nos ha dejado hacerla Vale, ahora lo que tenemos que hacer Es asignar nuestra zona Esto va a ser el almacén Vale Vamos aquí Vamos a asignar Y tenemos Estoraje Y Marcamos Como almacén Todo esto Y ahora Como tienda Pues Todo esto Ahora nos dice Que necesitamos Comprar Estanterías Y tal Así que vamos a darle A ver Nos dice Que compremos Pull self Y Food self De acuerdo Vamos a comprar Self Aquí Uno Dos Tres Y vamos a comprar Pull self Dos Y tres Vale Vamos a por aquí Hombre Podemos poner No Vamos a poner aquí Unas No No Vale 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 Que se enfala Que se enfala Vale Vale Vamos Vale Ahora necesitamos Las Las cajas De cobro Claro Así que vamos a hacer Una aquí Y otra Aquí Vale Vale Nos está diciendo Nos está diciendo Que pongamos Tanterías Los productos Que vamos a tener A la venta Aquí tenemos Productos de Belleza Y Salud Tampones Y Tampones Y Vamos a poner Aquí Vamos a poner De momento esto Vale Y esto Cosas de Tampones Vale Pues aquí también Nos dice que pongamos Aquí cositas Vale Vamos a poner aquí Y soda Esto Y Zubos Vale Y aquí vamos a poner Pues no sé Tenemos tres Vamos a poner Caramelos Esto Y Cereales de desayunar Ahora nos está pidiendo Que construyamos Una zona De carga y descarga De acuerdo Pues tenemos que ir A la zona De Roatwork Y Tenemos que ir A Loading zone Esto Vale Bien Pues no podemos hacer más Vale Ahora vamos a poner No Después Esto Vamos a poner A Tampas Y asignado el estoraje Vale, mantenimiento Vale, estoy dando Ahora, joder Último paso, abrir la puerta Vale, vamos a contratar a la gente Vale, vamos a necesitar Vamos a ver Abrimos de 9 a 5 No, vamos a abrir de 9 A 10 De 9 a 9 De 9 a 9 Vale, vamos a contratar aquí a A cajeras Vaya, sí que se han salido un poquito 35 años Tiene 40 Y 61 La que más me convence Es esta Vamos a contratar a esta Vale Vamos a contratar a otra Vamos a quitar 4 A ver si el gato me deja Vamos a contratar a Dylan Y vamos a contratar a dos más Vamos a contratar a esta Y a otra Esta Vale Ahora vamos a contratar a un par de personalitas Para el tema del almacén Y de reponer A ver Esta La cabeza Yo creo que si no Esta De efecto Muy bien Y llegan Aquí llegan los almacenes Vamos a ver el almacén Vamos a contratar a poner los horarios Vamos a ver Es que claro Tú y tú Y tú vas a venir a trabajar Pues De 2 A 9 Y tú también De 2 a 9 Y vamos a contratar a otro Este Que tú vas a venir a trabajar De 2 A 9 Bien Bueno yo creo que así ya Vamos bien Bueno aquí podéis ver un poco El tema de los productos Y que más queda por enseñaros A ver Aquí vemos la gráfica Vale Aquí vemos las finanzas Aquí vemos Las investigaciones Esto lo vamos a ir Investigando con el tiempo Por ejemplo Abrir por a la noche Abrir con entre 8 horas Necesita esto Vale La licencia de alcohol Etcétera Esto poco a poco Lo iremos desbloqueando Y aquí pues podéis ver un poco La necesidad de De la gente Vale Comida rápida Películas Soda Tal Lo que más vienen a consumir Cosa que De esto tenemos Comida rápida No Leche No No sé Aguas Sí Vale Y esto pues supongo Que será Pues te han venido los dos Trabajar Bien 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 Y nada pues aquí tenéis Nuestro Pequeño Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer A pausar esto tío Vamos a hacer carreteras aquí Vamos a hacer zonas de parking Aquí Y vamos a hacer carreteras Por aquí Y me gustaría hacer Vamos a hacer carreteras Por aquí Y a ver si aquí podemos hacer otra zona De carga y descarga Para cuando termine la carretera Vamos a hacerle un poquito De De vidilla esto Y haremos otra Zona de carga y descarga Ya estáis con los móviles Ya estás con los móviles Ahí Ya está con los móviles La tía Si es que Si es que Así no Así no Eh Ah nos falta Contratar aquí a A un tío de limpieza Vale Estos son Builder No Un janitor Es lo que necesitamos Uff Tía Paciencia Sociabilidad Comer Joder Vamos a quedar con esta Eh Estos hace 35 años Eh Nos vamos a quedar Esta Que esta va a venir A trabajar Pues D2 D12 No De los A cierre Ahí Vale Aquí tenemos un problema Vale Eso quiere decir Que hemos Investigado Lo que es el tema De Las cosas básicas Vale Vamos a ver El tema este Que ha salido aquí Vale 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 Se ha hecho de noche Está cerrado El centro comercial El supermercado Así que vamos a hacer aquí Una zona de estas Aquí Y aquí Que descarguen Bien los repartidores Y bueno Pues esto es básicamente Lo que es el juego Como ya Pues se va ir ampliando Vamos a ver Cuando tengamos Un poquito más De Salgamos De los números rojos Vale Aquí os podéis ver Un poco las finanzas Pues estas son las ventas Que ha habido Tal Porque se ha usado El parking Etcétera Etcétera Vamos a ver Un día más Y ya están Con los móviles Venga Siete Siete y media Venga Vamos a hacer más parking Mira Vamos a haceros trabajar un poco Vamos a hacer Construir Carleteando Parkings A ver Si que estamos vendiendo Ahora Me has empezado a vender Me he asustado Digo Que pasa aquí Que no vendemos Ahí tenemos Nuestros primeros clientes Ahí ahí Confiar en Tima Market Tima Market Productos de calidad ¿Por qué esta tía Mirando el móvil? Porque no tiene faena Muy bien Pues nada gente Vamos a dejar ya el vídeo Por hoy Ha sido una breve Toma de contacto A ver que os parece Si os gusta y tal Y me podéis dar consejos Como siempre Y a ver si entre todos Conseguimos que Tima Market Se convierta En el supermercado Número uno Del mundo Venga gente Un saludo Y nos vemos